Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con la nobla visual Fault, Milestone 2, Sight Above, se dice o algo así. Estábamos con Ritona, con Selphine y con Rune o Sara, como queráis llamarla. Estábamos ya en el polo interior y por fin tienen ya el crafte, o sea, la magia y bueno, estaban hablando con este niño, el cual parece ser que está ayudando a aprender el idioma a través del crafte. En fin, antes de empezar, como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, al cual estáis todos invitados a uniros para charlar conmigo y otros usuarios y también tenéis el enlace a la página Instant Gaming, que ya os lo he dicho muchas veces, ahí venden videojuegos digitales muy baratos, todo legal, de todas las plataformas y de hecho, por ejemplo, este juego, el Fault Milestone, mientras en Steam vale 12-15 euros, por ahí va, no recuerdo bien, en la página Instant Gaming vale 1,20€, vale, o sea, no hay color. Te dan la clave de Steam y como digo, es legal. Si estáis acostumbrados a comprar ahí o si, pues bueno, queréis echar un vistazo, yo os pediría que lo hicierais a través del enlace que tengo puesto, ya que al redirigiros yo, pues a mí me da una pequeñita gratificación sin que a vosotros os cueste nada, ¿vale? Es otra forma de colaborar con el canal. Y en fin, vamos a seguir la historia. Somos viajeras. Ritona de repente está hablando un idioma completamente diferente. Hemos viajado por muchos países aprendiendo diferentes idiomas. Ya está hablando en el idioma del chico, ¿no? Wow, señorita, ¿por eso puede hablar Viscanto? Oh, qué suerte he dado en el blanco. No puedo entender nada de lo que dice Ritona. Bueno, por eso te entiendo. Ahora voy a ir al grano. ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué es lo que quiero? Llamando a completas desconocidas para guiarlas por la ciudad. Estoy segura de que esperas algún tipo de pago a cambio. Pago. Sol, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí solo en el puerto a esta hora de la noche? Mi mujer, esto es un inciso, ¿vale? No tiene nada que ver, pero bueno. El protagonista, o sea, el protagonista, el niño, se llama Sol, ¿no? Es un nombre que a mí me gusta, me parece muy bonito y yo creo que poca gente se llama así. Mi mujer escribió un libro, pues cuando tenía 14 o 15 años, un libro para adolescentes, bastante chulo y el protagonista se llamaba Sol. Me he acordado de ello. ¿Qué estás haciendo aquí solo en el puerto a esta hora de la noche? ¿Dónde está tu familia? Todos están muertos. Si no lo estuvieran, no estaría vagando por la noche de esta manera. Me he ganado la vida guiando viajeros como ustedes por la ciudad. Esto tiene que ser una estafa, puedo leerlo. ¿De qué están hablando? Aunque a juzgar por el tono de voz de Ritona podría tener una idea. Ritona, ¿podrías interpretar un poco para mí? Me he ganado la vida guiando viajeros como ustedes por la ciudad. ¿Qué era lo que yo? Selphina acaba de despertar. El momento no podría haber sido peor. Hola, Ritona, Rune, ¿podrían presentarme a nuestro pequeño amigo? Cordoniano, me llamo Sol. Señorita, es muy bonita. Entonces te llamas Sol, gracias. Déjame que te sea más fácil. Será mucho más cómodo para ti hablar así, ¿verdad? Sintonizó su aeroratum en un instante. Increíbles habilidades lingüísticas, como siempre. Wow, señorita, también puedes hablar Viscanto. Ahora Selih lo está haciendo también. Supongo que esto también es un tipo de Manacraft. Claro, la pobre Rune, como es un roboto, pues no podrá hacerlo. ¿Qué está diciendo? Parece que se gana la vida guiando a la gente por la ciudad. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que se gana la vida? No tiene familia ni parientes que lo cuiden. ¿Quieres decir que él es un huérfano completamente abandonado? Eso es terrible. ¿Eso es cierto, Sol? Sí, pero hay mucha gente que viene a este puerto, así que me las arreglo para sobrevivir. Siento las molestias. Más o menos ahora es cuando entran los últimos barcos del día. Si no me apresuro, no tendré más trabajo para hoy. Ritona. Por favor, ¿podemos hacer que Sol nos muestre los alrededores? ¿Sí? Deberíamos, Ritona. Estoy perdida aquí, pero mira su cara. Mira lo triste que está. Tenemos que ayudarlo. ¿Es todo lo que se necesita para engañarlas? Ritona. Por favor, Ritona. Y de seguro, si digo que no, voy a terminar como la villana. Esto es claramente muy sospechoso. No se fía nada del niño, ¿eh? Y seguramente tengas razón. Bien, no tiene sentido discutir. Seré la mala aquí. Solo, sin familia ni parientes, sobreviviendo como guía. Bien, picaré. Niño, no, Sol, ¿verdad? Te tendremos como guía, entonces. ¿Cuánto quieres de nosotras? Me da una cifra, pero no sé cuánto vale. Rune dice que será todo eso. ¿Cuánto valdría eso en galos? Le susurro en voz baja a Rune para que Sol no me escuche. No estoy segura de cuáles son los precios de los productos básicos aquí, pero en cada día es suficiente para la comida completa de una persona. Entonces no está pidiendo mucho. Aún más sospechoso. Señorita, usted es algo mezquina. Esta es la primera vez que alguien me trata así en toda mi vida. Disculpa, pero no estamos buscando amigos. Aunque, si quieres, entonces será mejor que pruebes tu suerte con esas dos. Ritona. Ritona, eso es simplemente malo. Si no están satisfechas con el recorrido, entonces no tienen que pagarme. Por favor, créanme, no soy una mala persona. La confianza es algo ganado, no dado. Si realmente no tienes malas intenciones, ¿por qué no me lo demuestras? Estaré vigilando. Si quieres actuar como si no estuviera, que así sea. Cielo, Ritona. Ritona, solo puedo decir por tu tono de voz que estás siendo cruel con él. ¿Nunca me trataste así cuando nos conocimos? Si lo hice, Rune, ciertamente lo hice. Antes de nada, Selphín, Rune, por favor, denme todo el dinero que tengan a mano. ¿Todo? ¿Para qué? Vigilaré nuestras finanzas mientras Sol esté con nosotras. Si necesitan dinero, avísenme. No las regañaré por gastar en algo. Eh, ya entiendo. Ritona, eres muy desconfiada. Después de que me entregan el dinero, lo coloco en la bolsa que cuelga de mi cinturón, asegurándome de que todos puedan ver lo que hago. Sol, ignoremos a esa mujer malvada. Rune y yo estamos encantados de hablar contigo. De acuerdo. Mi nombre es Selphine. Yo soy Rune. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Estoy bien. Cordoniano, puedo entender un poco. Rune, bonito nombre. Gracias. Encantada de conocerte, Sol. Gusto en conocerla. Aunque bien pensado, decían que el idioma de Sol era parecido al idioma de Rune. ¿Por qué Rune no le entiende? De hecho, por eso ha podido, más o menos, reinterpretar, recodificar el idioma de Ritona. Bueno, no sé. Fallo argumental. Algo que yo no he sabido captar. No sé, bueno. Vizcanta, puerto Sasari. Según Sol, estamos en el puerto más grande de Vizcanta. Desde que el país vecino Seris invirtió en el área, ha experimentado un gran desarrollo durante los últimos 20 años. Los viajeros y los comerciales continúan llegando, buscando algo nuevo y único. No había ningún lugar que tratara con Manacraft en ese entonces. Aunque eso fue antes de que naciera. Una bulliciosa ciudad portuaria que no tiene instalaciones de Manacraft. Encuentro eso muy difícil de creer. Eh, Selphine, ¿estás bien? Comida. Esto no va a funcionar. Si tienes hambre, hay un gran lugar en la tercera calle. Es un restaurante que sirve comida de mar junto al mar. Cocinan todo tipo de comida de mar fresca capturada ese día. Es muy bueno. Ritona, ¿lo escuchaste? Comida de mar, de mar. ¿Dónde quedó lo de ignorar a esa mujer malvada? Rune, ¿lo escuchaste? Es comida de mar, de mar. Eso suena maravilloso. Al estar tan cerca del mar estoy segura de que la captura será agradable y fresca. Sol, ¿podrías mostrarnos el camino? Déjenmelo a mí. ¿Tienes hambre, Sol? Eh, ¿qué está diciendo? Pregunta si tienes hambre. Estás hambriento, ¿verdad? Ya es tarde después de todo. Pero yo... No te preocupes por eso. Cena con nosotras. Rune también quiere que te nos unas, ¿no es así? Por supuesto, Sol, pagaremos todo, así que no te detengas, ¿de acuerdo? También estás de acuerdo, ¿verdad, Ritona? Bueno, no te detendré. Pues ya la escuchaste, Sol. Están de buen humor. Pero con una condición. ¿Eh? ¿Condición? Sol. Dejando de lado el asunto de la cena, ¿sabes de algún alojamiento por la zona? ¿Alojamiento? Sí, por supuesto. Estoy buscando un lugar agradable y seguro. La ubicación no importa. ¿Alguna sugerencia? Seguro, entonces solo hay un lugar cerca, aunque es un poco caro. Si estás de acuerdo con eso, entonces... Eso depende de lo que sea caro, pero lo averiguaré cuando lleguemos allí. ¿Te gustaría ir allí ahora? No, aún no. Me gustaría que nos digas otras dos ubicaciones posibles, pero si esa posada es demasiado cara para nosotras... Pero por ahora la cena es lo primero. Seguramente ahora es el fin, se está muriendo de hambre. No, incluso yo estoy en mi límite. No tengo mucho apetito, pero no puedo darme el lujo de saltarme una comida. Vamos a pagar la factura. Así que come y bebe todo lo que quieras. Está bien. ¿Qué pasa, Ritona? No te ves muy bien. ¿Tal vez deberías descansar un momento? No, yo estoy bien. Solo necesito dormir bien por la noche. Hoy no han sido más que altibajos. Ritona, de todos modos vamos a cenar. ¿Necesitamos desesperadamente algo de alimento? Nos lleva un poco más de diez minutos caminar desde el área del puerto a una junto a la playa. Sol señala en dirección a un callejón oscuro. Justo ahí. Tengan cuidado, es bastante oscuro. ¿Está en este callejón? El restaurante parecía más que nada ser un pequeño edificio de hormigón. Uno viejo, destartalado y abandonado. Solo entren. No comerán aquí dentro de todos modos. Es solo la entrada. Atraviesen y llegarán a la playa del otro lado. Hacemos lo que dice y entramos en la tienda. ¡Bienvenidos! Al ingresar a la tienda lo primero que veo es una gran señal de maná. Es el otro extremo de una línea con Kraft. Está configurado de manera que su liberación permita que la información sobre la tienda y su menú fluya en la mente. Pues nada fuera de lo normal. La libero. ¡Qué dem...! Parece que este establecimiento se especializa en estofado del pescador, que los clientes cocinan ellos mismos. En lugar de pagar por platos individuales, los clientes pagan una tarifa fija y pueden comer tanto como quieran. No puedo esperar. ¿Podemos ir directamente? Oh, eso es. Correcto, no puedes usar con Kraft, ¿verdad, Rune? Lo siento por eso. Espera, ¿tú y Sally lo estaban usando ahora? Si ves esa señal de maná que está allí, si la liberas, la información sobre la tienda y su comida fluye en tu mente. Entonces, si no puedes usar maná Kraft, ¿no puedes pedir comida? En este restaurante solo se coloca el marisco en uno de los calderos que están junto a la playa, suficientemente simple. ¡Wow! Eso suena divertido. Pero bueno, Rune no comerá, ¿no? Los robotos no comen. Sí, ¿verdad? Entre la taberna de Cadia y este restaurante de estofado junto al mar, la gente prefiere sus comidas algo animadas por aquí. Vamos, la tienda acaba de darnos el visto bueno. ¡Wow! ¡Asombroso! Calderos en la playa. Exactamente como dijeron que sería. Innumerables calderos están esparcidos por toda la playa. Los clientes se reúnen alrededor de las ollas, cocinando y comiendo a su ritmo. ¿La arena está brillando? ¿Vamos a comer así? Eso parece. Allí, junto al cardumen, está lleno de jaulas de peces. Los peces que capturaron los pescadores se mantienen frescos y vivos con Aquacraft. Ellos también se encargarán de matar los peces. ¿Qué deberíamos conseguir primero? No tengo idea por dónde empezar. Ritona, ¿estás familiarizada con la comida marina? No, no realmente. Ah, ya veo. ¿Tal vez no te gusta la comida marina? Yo no diría eso, pero ciertamente tampoco los disfruto. Ruthenheit no tiene salida al mar, por lo que no hay muchas oportunidades para que pueda comerlos. Los amo. Me encantan todos los tipos de comida marina. Selfín, hay algo que no te guste. Nunca has sido quisquillosa, ¿cierto? Eso es porque mi padre me regañaba cada vez que me ponía así gente con mi comida. Dijo que la comida es un reflejo de la forma de vida de diferentes regiones, por lo que también está relacionada con la política. ¿Ah, sí? Especialmente te gusta comer el tradicional pescado crudo en rodajas de Bastastoral Cap, ¿verdad, Selfín? Bitsere, sí, lo amo. ¿Eh? ¿Comer pescado crudo? ¿En serio? ¿Completamente crudo? Completamente crudo, tal como se oye, simplemente no puedo soportar esas cosas. Anda que no está rico, ¿verdad? El sushi, el sashimi. No está completamente crudo. Primero están cubiertos de vinagre, especias o aceite. También requiere habilidades especiales de cuchillo para prepararse. Oigan todas. Voy a buscar el pescado, ¿podría alguien ayudarme a traerlo todo? ¿Necesitas ayuda? Estaré encantada de ir contigo. ¿Estás segura? ¿Qué hay de la comunicación? Estaré bien, está cerca de todos modos. Puede hacer algunos gestos y todo saldrá bien de alguna manera. Ritona, te ves muy cansada, así que descansa por ahora. Está bien. Rune, ¿estás segura de que estarás bien? No te preocupes, no tardaremos mucho, así que solo descansa por ahora. Ahora que todo está arreglado, vamos Sol. Sol lleva a Rune a las jaulas de los peces. Bien, hora de cenar. ¿Hora de cenar? Solo espera allí, Ritona. Prepararé todos los utensilios. No, no puedo hacer que hagas todo el trabajo. Si tú puedes, es una orden. Ritona, has estado pendiente de nosotras todo el día. Tu agotamiento es claro como el día. Al menos puedes tomarlo con calma durante la comida, ¿verdad? La mirada de Selphine está batida. De acuerdo. Su tono de voz puede ser alegre, pero sus ojos muestran claramente su preocupación. La mejor para mí es hacer lo que dice. Entonces aceptaré la oferta. Bien. Selphine, te has vuelto una conocedora de la cocina. Misam enseñó muchas cosas. ¿Lo hizo? ¿Cuándo pasó eso? No sabía que estaba bien informado sobre la cocina de Bastastor Alcat. Misa es el chico que quiere venir a rescatarlas, ¿no? El que yo digo que creo que debe de ser hermano de Ritona. Por el físico, no por otra cosa. Correcto, no lo sabías, ¿verdad, Ritona? Millie me dijo que estaba considerando seriamente tener a Misa como su jefe de cocina. No sé quién es Millie. ¿De verdad? Millie Plant, la chef principal de la gran cocina del castillo Ruthenheit. Una gran chef que representa la cocina de Ruthenheit y una de las responsables de elevar la práctica culinaria al nivel de arte. Y por eso dijo que iba a llenar a Misa de conocimiento sobre la cocina de todas las naciones de la Alianza. Wow, ser el aprendiz de mí suena muy duro. Así es, hizo que Misa hiciera algunas cosas bastante locas cuando comenzó a trabajar en la gran cocina. Le dio un poco de sal y pimienta para luego arrojarlo a las montañas. Vuelve una vez hayas hecho un plato digno del rey Valar, le dijo. Parece que el objetivo real de la prueba era que Misa experimentara las bondades naturales de Ruthenheit de primera mano. No volví aproximadamente en un mes. Cuando finalmente regresó ni siquiera pude reconocerlo. Pero no es como si hiciera que todos pasaran esa prueba. Era solo para aquellos que tenían aptitud para cocinar, dijo Millie. De hecho, Misa pasó en su primer intento. Me sorprendió que Misa siguiera las instrucciones al pie de la letra teniendo en cuenta esa racha delictiva suya. El viejo Misa se habría hecho el loco y huido. Puede ser, pero Misa realmente ha recorrido un largo camino. Se ve perfectamente cómodo en la cocina y realmente ha madurado. ¿Eso crees? Su cocina es definitivamente buena, pero parece que falta algo. No es cierto, tal vez estás confundiendo su estilo personal de cocina con descuido. Quiero decir, fue hace poco que aprendió las técnicas culinarias adecuadas. Eso tiene sentido. Nunca lo he visto de esa manera. Debo haber saltado a conclusiones. Nos conocemos desde nuestro tiempo en Clocks, así que es probable que tenga prejuicios. Me pregunto cómo van las cosas para ellos. Bueno, no sirve de nada pensar en eso. Solo concentrémonos en probar la comida por ahora. ¿Eh? ¿Probar la comida? Wow, Ritona, este caldo es realmente bueno. Habiendo sido atraída por el contenido de la olla, Selphine gustosamente tomó un sorbo. ¿Esto es algún tipo de sopa? Es la base, la base para todo tipo de sopa. Selphine, eso es de mala educación. Una princesa como tú debería saber que está mal tomar la sopa directamente de la olla. Si quieres probarla, por favor, sírvete un poco en tu tazón. Huele exquisito, me pregunto qué caldo es este. Ni siquiera me estás escuchando, ¿verdad? Huele familiar, ¿no probamos sopa como esta antes? Tenía algo que ver con la soja fermentada. ¿De qué país fue eso? Solo imagina, cuando traigan los peces, jejeje. Selphine mira a lo lejos sonriendo perdida en sus felices pensamientos. Nada va a parar su racha de glotonería. ¡Selly y Ritona! ¡Oh! Rune nos llama mientras se apresura. ¡Mira todo esto! ¡Este pescado! Parece que tuvieron una de sus mayores capturas en bastante tiempo. ¿Qué? Tenían mucho más de lo que podían usar, así que nos dijeron que nos lo comiéramos. La gran red que llevaba Rune estaba llena de todo tipo de peces y comida de mar. ¡Guau! ¡Hay mucho! ¿Podremos terminar todo esto? También nos dieron un montón de vino de arroz para cocinar el pescado. ¡Vamos a cocinar! ¡Hora de la cena! ¡Yay! Oigan, ustedes tres deberían adelantar si comenzar a comer. ¿Eh? ¿Sol? ¿No vas a comer? Lo haré, lo haré. Ya vuelvo, así que empiecen sin mí. ¿Eh? ¿Sol? ¿Sol va a algún lado? Creo que sí. Dijo que volvería enseguida, aunque... Sol está tramando algo... ¡Delicioso! ¡Esto es demasiado bueno! Si realmente te calma... Mira, está la ilustración completa. Que antes solamente habíamos visto un trocito. Hay todo en la parrilla... Joder, la verdad es que una parrilla así en el mar... Mmm... El pescadito rico. Afortunadamente los sabores no son muy fuertes. En realidad los sabores son mucho más suaves de lo que esperaba. Podría comer esto incluso con un malestar estomacal. Es agradable y cálido. Nunca antes había tenido un festín como este. Esto me recordó algo que siempre quise preguntar. Rune, me he estado preguntando... ¿Sí? Traga la comida antes de hablar. Siento eso... O sea que sí que está comiendo Rune. Lamento que tengas que ver eso. De todos modos, ¿qué es? ¿Estáis comiendo ahora, cierto? Sí, supongo que yo... Pues no estoy segura de cómo debería poner esto. Así que seré sincera. ¿Por qué comes? ¿Qué? Claro, es que es la pregunta que decía yo. Ya entiendo lo que quieres decir. Biológicamente hablando, tu cuerpo no está vivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitarías comer? Ah, ya veo. Tienes razón. Mi cuerpo técnicamente no está vivo. Aún así necesito alguna forma de combustible como los seres vivos. Es por eso que como, la comida que ingiero se convierte en maná para mi cuerpo. Ah, ¿qué? ¿Tu cuerpo puede hacer eso? Eh, espera, pero eso no tiene sentido. Eso significa que puedes convertir la materia como la comida en maná, ¿verdad? Sí, es correcto. Si eso es posible, ¿cómo es que el polo exterior aún no tiene maná? En lugar de extraerlo de lugares peligrosos como minas o el límite del polo interior, puedes generar el tuyo propio. En realidad Ceviz lo está haciendo, pero solo a pequeña escala. Retona, ¿todavía lo recuerdas? De lo que hablamos en la tienda de sedimentos el otro día. Ah, es cierto. El problema es el almacenamiento. Exactamente, en el polo exterior el maná necesita ser procesado por máquinas antes de que pueda ser utilizado, por lo que debe almacenarse en sedimentos. Y no solo eso, sino que comprometer el maná también es altamente ineficiente. Todo el proceso requiere demasiado esfuerzo. Y si no lo almacenamos bien, solo es una gran pérdida de recursos y esfuerzo, por lo que necesitas usar el maná convertido lo más rápido posible. También hay un límite en la cantidad de energía que puedes suministrar de manera segura a las ciudades y otras cosas. Lo entiendo, entonces no es solo un problema generar el maná. ¿Qué enigma? Está bien, esa es más o menos la razón por la que realmente no puedo almacenar ninguna energía. Y es por eso que tengo que comer, de lo contrario dejaré de moverme. ¿Dejar de moverte? ¿Quieres decir que morirías? Si nadie más puede volver a despertarme supongo que eso se consideraría morir para mí. Ah, no te preocupes, puedo pasar quizás tres o cuatro días sin comer antes de comenzar a desactivarme. Aunque supongo que eso también depende de lo duro que me presione. ¿Cómo exactamente te despertamos? Nos gustaría saber en caso de que algo así ocurra. La verdad es que no sé cómo hacerlo. No lo sé, no se me otorgaron todos los privilegios de acceso sobre todas mis funciones corporales. Además, apenas hay información sobre cómo fui construida, cómo funciono en mi base de datos. ¿Qué estaba pensando, Zid? Sería mucho mejor para ti poder manipular completamente tu funcionamiento interno en caso de que algo saliera mal. ¿Lo crees? ¿Eh? Tengo que estar en desacuerdo contigo sobre eso, Ritona. ¿Qué te hace decir eso? Nosotras, como humanos, no podemos simplemente detener nuestros corazones conscientemente o apagar nuestro sentido del tacto cuando experimentamos dolor, ¿cierto? Bueno, no, no podemos, pero... Como seres que sienten emoción creo que es normal para nosotros huir del sufrimiento. Podríamos terminar lastimándonos sin darnos cuenta. Lo más importante es que no deberíamos poder alterar conscientemente nuestras funciones corporales, eso es mejor dejarlo a nuestro instinto. Creo que es lo mejor, que nos mantengamos como seres humanos. Pero, ¿no sería esa línea de pensamiento solo aplicable a los humanos? Para decirlo de otra manera, esa es una limitación que los humanos debemos soportar, ¿verdad? Tal vez otros lo verían, no como una limitación, sino como algo más. La forma en que lo veo, ser capaz de cortar las emociones y el dolor según la situación lo permita, no es lo que yo llamaría humano. Si Zid y Elin hubieran deseado que Rune viviera como un humano normal, colocar esa limitación sobre ella sería natural. ¡Selly! Entiendo tu punto. Selphine realmente ha pensado mucho en esto. Espera un minuto. Rune, ¿eso significa que no puedes emborracharte? Jeje, creo que no. Supongo que simplemente disfruto el ambiente. El alcohol también me proporciona mucha energía. ¿Estás equipada con un sentido del gusto? En realidad, no, no puedo decir si algo sabe bien o no. Oh, pero puedo determinar si algo tiene o no un alto valor nutricional. Eso, eso es... Vamos, por favor, no pongan esas caras, estoy bien. Ah, no quise... Disfrutemos el resto de nuestra cena. ¡Vamos! Rune, Rune, prueba este también. Tiene un sabor fantástico. Es altamente nutritivo. Así es. No hay necesidad de pensar mucho acerca de esto. Deberíamos simplemente disfrutar nuestra cena juntas. Mi cuerpo está ruborizado. Mi cabeza... Muy mareada. Eh... Oiga, lamento haber desaparecido así sin más. Sol. Sol, ¿dónde te habías metido? No has comido todavía, ¿verdad? Todavía hay mucho para todos. En realidad ya tuve un bocado rápido. Algo urgente surgió. ¿Qué? ¿Comió en otro lugar antes de regresar? ¿Por qué? ¿Por qué no se uniría a nosotras para cenar? ¿A que las ha envenenado? O algo así. ¿Es porque lo he estado tratando con frialdad? Sol, ¿no vas a comer? Dijo que ya comió. Ah, de verdad. Quería que comiéramos juntos. Lo siento mucho, pero fue una emergencia. Bueno, está bien. No te estamos forzando a comer con nosotras. Si alguna vez tienes que irte, siéntete libre de hacerlo en cualquier momento que lo necesites. Sí. Ritona, estás siendo mala otra vez. De todos modos, probablemente deberíamos irnos. Ya es bastante tarde. Siguiendo a Sol, nos lleva unos 15 minutos llegar del restaurante a la costa. Ritona, Rune. Miren, ¿qué es eso? Selphín se detiene en seco. ¿Qué es eso? Dirijo mi mirada hacia donde está mirando Selphín. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sol? ¿Eso? ¿Qué demonios es eso? Algo muy por debajo de la superficie del océano emitía un débil resplandor. A primera vista parece un banco de medusas emanando luz. No puedo ver lo que hay abajo por las olas. ¿Qué podría ser? Ese es Neosasari. Todas las personas ricas y poderosas viven allí. ¿Una ciudad bajo el mar? Wow. ¿Ellas viven ahí? ¿Quieres decir que hay una ciudad sumergida bajo el mar? ¿Eh? ¿Dijiste ciudad? ¿Estas luces son de una ciudad? Espera, espera un minuto. ¿Hay una ciudad bajo el mar y la gente vive allí? Absurdo. Joder, podrían haber hecho una ilustración de eso, ¿no? ¿Cómo podrían estar viviendo allí? Esto no es un cuento de hadas. Están protegidos por una gran cúpula de cristal. ¿Recuerdan que me preguntaron por el lugar más seguro donde alojarse y les dije que sería costoso? Ese lugar se encuentra ahí, en Neosasari. Entonces, ¿es más seguro estar bajo el agua? Esto debe ser una broma, tiene que serlo. Espera, ¿a dónde vamos? ¿Nos dirigimos allí ahora? Parece que ahí es donde está la posada. ¿En serio? No podría criticarla por racionar de esa manera. ¿Sol, también vives bajo el agua? No, vivo aquí en tierra. Por un momento la expresión de sol pareció nublarse. ¿Fue solo mi imaginación? Necesitas tener un montón de dinero si quieres vivir allí. Es por eso que la gente de Viscanta no puede, así que casi todo el mundo vive en la superficie. Espera, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué deberían los ricos ser los que tienen que tomarse la molestia de vivir bajo el agua? El sentido común dicta que sea al revés. ¿Cómo explicarlo? Ah, lo tengo. ¿Podrían todas seguirme a ese muelle? Les mostraré algo realmente genial. Seguimos a Sol otra vez y llegamos al muelle, mientras las olas chapoteaban suavemente a nuestro alrededor. Anda, eso... Vale, ahora sí que se ve, ¿no? De hecho, la ilustración del principio del juego, cuando pone comenzar, cargar y todo, están encima de ese muelle. Se lirritona, miren, debajo nuestro, debajo del agua. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuando mis ojos se adaptan a la oscuridad, puedo distinguir más claramente lo que hay en las profundidades del océano. Hombre, ahora se ve mejor. Hasta se ven los peces. Esta es una ciudad, ¿no es así? No puede... No hay duda de ello. Esas son las ruinas de lo que una vez fue una ciudad. Y a juzgar por el estado de los edificios, son bastante recientes. Parecían no tener más de 30, no, 20 años. Todo esto solía estar sobre el mar. Hay una corriente de maná especial que fluye a través de esta área, y las personas que solían vivir aquí vivieron vidas realmente largas. ¿Un flujo de maná que te permite vivir más tiempo? Ritoral podría ser... La corriente de Vita. Sí, la corriente de Vita. Es un tipo de flujo de maná, uno de los muchos que se han transmitido en las historias de Ruthenheit. Aparentemente el flujo de tiempo de esa corriente pasa mucho más lentamente que fuera de ella. Siempre pensé que era solo un mito, pero en realidad existe. Toda esta área se inundó. Así como así. Y el flujo de la corriente de Vita terminó cambiando hacia el mar. Aún así, los sericianos lograron establecerse bajo el agua para poder vivir vidas largas y saludables. Es por eso que Neo-Sasari está ahí, justo en el medio de la corriente de Vita. Así fue como Viscanta se pudo expandir mucho, porque Seris invirtió en reformas y desarrolló el país. ¿Seris? ¿Te refieres al país al lado de Viscanta? Sí. Puedes conocer a algunos sericianos, ya que casi todos los que vienen viven en Neo-Sasari lo son. Me pregunto cómo será vivir bajo el mar. ¿De qué estabas hablando, Consol? Esta ciudad un día solía estar sobre el agua, y una corriente especial de maná llamada corriente de Vita pasaba a través de ella. Los que residían en la corriente de Vita vivieron vidas largas y rara vez se enfermaban. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo, la corriente de Vita lentamente cambió de rumbo, y los ricos construyeron una ciudad para vivir allí y hacer uso de los beneficios en salud de la corriente de Vita. Ah, he oído hablar de esa corriente de maná. Mi padre realizó una investigación sobre ella cuando estaba construyendo su hospital. Estaba buscando formas de frenar la progresión de las enfermedades. Recuerdo haber escuchado sobre cómo la corriente Vita ralentizó el envejecimiento. Solo he oído hablar de eso en historias, pero creo que es verdad. Sin embargo, ¿cómo entramos ahí? En realidad, ¿cómo vive la gente de allí? No me digas que nadan desde... y hacia la ciudad. Aparentemente están protegidos por algún tipo de barrera de vidrio. En cualquier caso, verlo por nosotras mismas será mucho más rápido que escuchar una explicación. Caminamos otros 10 minutos desde donde estábamos. ¡Qué dem... Conectado al muelle había un tubo grande y transparente que conducía directamente al mar. Este es el muelle de entrada. Así que de ese modo podemos entrar. ¡Increíble! Todo el túnel es cristalino, se puede ver a través de él. Aunque las personas entran y salen del túnel, los peces se siguen acercando a él. ¿Tal vez fueron atraídos por las luces? Necesitamos comprar un permiso de entrada en ese puesto de allá. La que tiene en el dinero no confías en mí, ¿verdad? Di. Solo dijo la que tiene el dinero. ¿Podrías venir conmigo a comprar los permisos? ¡Ah, bien! Ese fue el trato. Concederé ese punto. Vendedora de tiques. Buenas noches, joven señorita. Bueno, chicas, chicos, colegas. Llevamos un poquito más de 30 minutos. 31, 32 minutos. Lo vamos a dejar en este punto. Esperemos que en un futuro no muy lejano retomemos los gameplays de 45 minutos. Pero ya sabéis, estamos en veranito. Yo tengo muchas cosas que hacer y muy poco tiempo para trabajar, para jugar. Así que para poder daros un vídeo cada día, tengo que reducir los tiempos de grabación para poder grabar el máximo número de vídeos, ¿no? En fin, lo he explicado varias veces. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté resultando interesante la historia. A mí sí. Darle, por supuesto, un like al vídeo si habéis visto hasta aquí. Porque significa que os ha gustado. Si no, no lo habríais visto entero. Suscribiros y dejadme algún comentario que siempre me motiva. Nos vemos en la próxima. Adiós.